Acto de Cristina en La Plata. No subestimen el evento, eh. Pero tampoco se diga que fue Silvio y Pablo en obras en el 84. Todo en el mundo se ha movido. Ahí había más de 60.000 personas. Es cierto, y largas colas, algunos dicen que hasta de 10 cuadras afuera. 60.000, pero ojo que no es cualquier número. Quienes estaban allí son, solo una parte, aunque muy importante, de la maquinaria político-electoral del panperonismo. La estructura. Maquinaria que funciona 24-7. Pero que tampoco se sobrevalore la dimensión numérica del evento. Si es por meter 60.000 personas en un estadio, Coldplay debería gobernar 40 años este país. ¿Se imaginan? Si ya nos quejamos ahora, ¿cómo sería con estos tipos en el gobierno? Just kidding. De todos modos, los ingleses ya llevan mucho más tiempo manejando hilos y marionetas por estos pagos.